Música Primero hablan los que no te conocen, dicen que te conocen. Después hablan los que te conocen, como si te conocieran. Hablan, todos hablan, todos te vieron o estuvieron con vos, o soñaron cuando no había nadie, y mucho menos ellos. Hablan los que ni siquiera estaban, los que pasaban por ahí, los que ni siquiera llegaron a la esquina. Hablan de un pasado que no fue, ellos no fueron eso, y vos tampoco. Pero hablan, y hablan, y hablan, y de golpe hablan la radio y la televisión, hablan 24 horas, revistas, fotos. Los que están al lado tuyo te empujan para salir. Correte, dale. Te empezás a dar cuenta de que alrededor tuyo hablan también en voz baja, cuchichean. ¿Hablarán de vos? No sabés. Él dijo lo que te dijeron, pero ellos nunca dijeron eso. Te preguntan qué pensás, justo a vos, que nunca en la puta vida nadie te preguntó qué pensabas. Y de pronto lo que pensás parece volverse importante. Gritan tu nombre, se tatúan tu nombre, maldicen tu nombre, te nombran. Tu nombre adquiere una especie de alma propia. Vas vos caminando al lado de tu nombre, o adelante de él. Vos sos vos. Pero tu nombre es vos más los demás. Es vos más lo que los demás hicieron de él. Los periodistas se ríen cuando hablan tercera persona. Es por eso. Maradona cree, dice Maradona. Está bien. Mi nombre y yo no somos lo mismo. Yo soy Diego, o Lío. Y hay días que me pierdo en Fiorito. Y no sé salir de ahí. Los malditos Escriben la historia En tinta invisible En fuertes renglones En fuertes renglones En fuertes renglones ¡Gracias! Cuando vos eras chico, ¿quién era tu ídolo? Mi ídolo siempre fueron los músicos. Cuando falleció mi viejo, yo me juntaba en la casa de un amigo mío, Chacho Rená, que era mayor que yo, y se discutía mucho de música. Estaban los hinchas de Troilo, y los de Pugliese, y los del otro, y mi ídolo era Pugliese. Pugliese, claro. ¿Lo conociste a Pugliese, obviamente? Yo siempre ligué mucho el fútbol en la conducción de un entrenador con la música. Y yo estaba muy curioso por ver a Pugliese ensayar, porque yo pensaba que el fútbol era lo mismo, se construye desde el ensayo. ¿La orquesta de un equipo lo mismo? Una orquesta tiene una idea de un sonido, donde ese sonido se plantea desde la obligación. Acá se toca así, decía Pugliese. Esto no impide que haya solistas, aventureros. El hecho que regrese al sonido, si yo tomo un violín, hago un solo de violín, embellezco, y en el fútbol, de pronto, hasta genero más eficacia a través de las aventuras de los grandes. Pero el sonido hay que respetarlo, porque si cada uno hace, quiere hacer lo que quiere. Bueno, y me fui a verlo a Pugliese y me quedé cinco horas viéndolo ensayar. Nunca había visto una cosa igual. ¿Y cómo fue conocer a tu ídolo? O sea, ¿vos qué esperabas que fuera Pugliese y qué resultó? Me sirvió mucho. Me sirvió mucho por la nobleza del músico, ¿no? Que entrega todo y no lo conocen. Porque vos salís de ver la Pugliese y pasás por... Sí, claro, no sabés quién es él. No sabés quién es él. Claro. ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Quién es tu ídolo? ¡Oh! Pasamos fuerte. Ídolos, pues no. ¿Tenés ídolos? Tenía. Sí, sí, deportivos, muchos. Bueno, algunos, sí. Tenía. Me gusta mucho el deporte. No solo el fútbol, todos. Sí, sí. Y gente que admiras. ¿Y quién era el ídolo para vos? Bueno, mi generación, cuando era muy pequeño, me gustaba mucho un jugador francés. Se llamaba Platini, que luego fue el presidente de la UEFA. Y luego Michael Jordan, que era nuestra generación de baloncesto. Cuando decís tenía, ¿se te pasó con el tiempo? ¿Dejás de ser ídolos por algo? ¿Dejaste vos de tener ídolos? No, uno se... Imagino que con la edad se va haciendo un poco más desconfiado. Y creo que la, digamos, la mitología de las cosas que son, sabes que en la realidad somos todos muy parecidos. Y vos sos ídolo de un montón de gente. Pues uno no es consciente de ellos. Uno no sabe nunca lo que es para los demás. Es muy difícil saberlo. Habrá gente que sí, pues le apetecerá. Igual por venganza de otros que a ellos no les gusta. Por confrontación. Nunca uno lo sabe. Uno está bien. Yo hago esto porque me gusta mucho. Y si tengo repercusiones es porque el fútbol les repercute en la sociedad muchísimo. Yo tengo un amigo escritor que siempre digo, ojalá, ojalá mis libros fueran criticados como te critican a ti cuando pierdes un partido. Señal de que me leería muchísima gente. Y al final es así. Pero uno no ha provocado esto. Es decir, si me ha ido bien en la vida es porque me gustaba el fútbol y las circunstancias han ido como han ido. Pero créanme que no me siento en esto distinto. En esto Tony Nadal, el tío de Rafael Nadal, siempre decía, siempre le recordaba. Y es una frase que siempre la recuerdo. Dice, no olvides nunca que el único medio que tienes es que pasas mejor la pelota encima de la red que otro. Nada más. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir campeón total. Y los que siguen el campeón total. ¿A Diego cuándo lo conociste? Sí, lo tuve a Diego a los 15 años. A los 16. Yo creo que el que más lo dirigió fue yo. En el tiempo, ¿no? Lo tuve hasta el 80 y hasta el Barcelona. Cuando yo dirigí Barcelona. Lo saqué del 78. Después lo llevé al juvenil 79. Que fui un campeón del mundo. Después jugó el 82. Y después del 82, yo dirijo Barcelona. Y lo dirigí dos años. ¿Y cómo era dirigirlo? ¿Tenía algo en particular dirigirlo? Yo digo que dentro de un campo de juego y dentro de un equipo, digamos, ¿no? No hablemos del escenario en sí. Terriblemente generoso. Terriblemente comprometido con el juego. Esto te estoy hablando hasta que él entra en una crisis diferente. En su vida, que no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Qué le pasa? Cuando yo llego, él quería ayudarme. Venía de una hepatitis. Tuve esa desgracia también en Barcelona. Tuve una hepatitis, tuve una fractura. Y un día le digo, si vos me querés ayudar, tenés que ser el primero que llega y el último que se va. En los entrenamientos. Y después, a partir de eso, vas a ver que vamos a construir algo en este equipo. Y él llegaba primero que todo. Y cuando se iba, pasaba por el vestuario mío, se quedaba sentado. Hablábamos de fútbol, de partido. Y lo quieren los compañeros. En Maradona no jugó con vos nunca, pero lo conocés. Concibaba una vez, me enfrenté a él. Cuando él estuvo en el Sevilla. Imagínate enfrentarte a Maradona cuando él estaba en el Sevilla. Cuando te enfrentabas a él, ¿cómo lo veías como adversario? Pues... ¿Qué estudiabas de él? ¿Qué te parecía interesante? Bueno, pues con alguien que había generado, había cambiado una parte de la historia del fútbol, lo que había generado no solo a sus equipos, sino a su país. Siempre ha sido más curioso de saber lo que sus compañeros decían de él y todos hablan que era un compañero extraordinario. En el vestuario, en cuando había que ir al barro, pues era el primero que se metía en el barro. Que se metía en él, sí. Era un chico fantástico, ¿no? Muy divertido. Ya desde entonces sentía un amor por la pelota y por el juego que era realmente llamativo. Era Diego porque todavía no se le había venido arriba toda esa catarata de cosas que produce la fama y estar en el ojo del huracán todos los días. Se invita a Argentinos Junos a actuar en un torneo de verano. Y los hinchas de River le cantan algo, le cantan algo discriminador. Entonces le dijo a Cíter Pile, haceme el pase a boca. Haceme el pase a boca. ¿Cómo hace un jugador un pase? Quiero jugar en boca. Pero vos sos hinchada independiente. Querías jugar en River. Y ahora me pedís un pase a boca. Sí, porque lo de River me trataron mal. Entonces el tipo se fijó como meta, jugar en boca, opositor simétrico de River, solo para empezar a hablar mal de River, bien de Boca. Con el club con el que finalmente se identifican, porque el hinchismo por el independiente era muy empírico. Yo he jugado con Maradona. Tenía un compromiso con el equipo, con los compañeros, muy superior. Vivía en una época diferente. Nosotros éramos diferentes también. Y el jugador es eso, es un ser humano que juega al fútbol. Entonces yo creo que Maradona tenía ese compromiso que teníamos nosotros antes con las cosas, con el grupo. Tenía mucho más sensibilidad, más afinidad con los compañeros que trabajábamos. Y hoy eso, paulatinamente, se fue perdiendo. Hoy ya está completamente por el piso. ¿Cuántas veces se murió y cuántas recició, Diego? No, pierdo la cuenta. Siete, ocho, diez. Pasa que hay algunas que ni siquiera están muy registradas. O sea, si Diego asume que desde mediados de los ochenta empezó a tener problemas con la cocaína, es bravísimo para un tipo de alto rendimiento vivir de esa manera. Porque el nivel de exigencia es muy alto en lo atlético. Y se supone que la cocaína mucho no ayuda para ese tipo de cosas. Y después en lo deportivo. En Barcelona tuvo hepatitis, le rompieron el tobillo una patada. Estuvo un año y medio en Barcelona. Y aún así dejó una huella. Y volvió a jugar. Y tendencia a engordar. Y el doping en el 91. Y el doping en el... ¡Uy! ¿Pensás que lo que después le fue pasando a Maradona en la vida en general tuvo que ver con el hecho de que él se hubiera convertido en un ídolo mundial y no lo pudo manejar? Es muy difícil. Además, él va sufriendo a través de su vida la utilización que han hecho con él. De la política, del empresariado. Por ahí no estaba preparado. Y además por ahí fue demasiado generoso con alguna gente, ¿no? Que no lo merecían. Que no lo merecían. Ha hecho millonario un montón de gente. Diego nunca volvió a Fiorito. No es Carlos Tevez caminando entre melancólico y alegre por Fuerte Apache, ni Fuerte Apache devolviéndole un busto con su figura. En Fiorito se descascara una placa que dice Maradona en la estación. Y se mantiene milagrosamente en pie la casa de Asamor 523, donde los Maradona se instalaron a fines de los 50, donde Diego soñaba con comer. Ahora la casa está ocupada por una familia cartonera, que no pierde oportunidad en venderle a los turistas anécdotas de Maradona a la medida. Cuando uno ve la casa, uno piensa que es un milagro que el tipo no haya estado más loco. O sea, que no haya enloquecido antes. Hablo de la casa de Fiorito, ¿no? Sí. Bueno, yo estuve ahí grabando en el 93. Agrabó unos copetes de la puerta de la casa familiar y a los 25 minutos estábamos rodeados de flacos pidiendo guita mínimo para la cerveza. Y era, o sea, es la casa de Diego. O sea, un tipo que vivió ahí, que salía de ahí, que todos los días tenía que salir de ahí para tomar el bondi en la estación Fiorito para llegar a Argentinos Juniors. Es milagroso, sí, francamente es milagroso. Si vos tenés que interesar la historia de Diego, ¿empieza en Nápoles el Diego que hoy conocemos? Sí, claro. El Diego posta así, torbellino, empieza en Nápoles. En un día de semana, un día laborable, había sesenta y pico de mil personas en el San Paolo, solamente para verlos, decir, buenas ceras a Napolitani, hacer dos pataditas y batear la pelota lejos. Pero sin embargo, ya desde el primer momento, es como los napolitanos. No podían creer que Diego hubiera llegado a Nápoles, porque ahí los equipos del norte eran los poderosos. Estánchi, distrutti, pero al final contenti por el sueño imposible que se ha realizado en Extremis. Era solo la noticia sussurrada a mezzavoce, prima ancora de la conferma oficial de Barcellona. Diego Armando Maradona es ya un ídolo per i napoletani. Lo è diventato subito, 40 giorni fa, cuando cominciaron le trattative tra le due società de calcio. La leyenda cuenta que en Nápoles, la casa de Diego, en los almuerzos, habría y entraba gente que Diego ni conocía. La leyenda cuenta que del arbolito, no sé cuál, ¿vos recordás cuál ha sido el regalo de Navidad más impactante que tuviste en tu vida o que hiciste en tu vida? No sé, te harás de regalo ahora un cuadro. Sí, ponele, ponele. Bueno, del arbolito de Diego, colgaban llave de auto, llave de departamento, no para él justamente, sino de él hacia. Es muy difícil, salvo que seas muy amante del fútbol, entender lo que es la omnipotencia del tipo que ha jugado a ese deporte mejor que ninguno, siendo que esa es una de las actividades, calculo que después de comer y el sexo, debe ser la actividad más popular en el mundo. Y Diego la expresó como ningún otro. Eso es un poder enorme contra el poder teórico, contra el poder de la guita, el poder de la política. También, por otro lado, Maradona vive siendo Maradona desde los 18 años. Son 40 pirulos ya que vive así. Te la regalo. ¡Sí! 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 ¡Vaya, presidente! ¡Un sabores, Mr. Pitos! ¡Sí! ¡Galanzi! En Nápoles, él tiene un primer episodio de la mano de Jorge Sister Piller, al menos no la tiene, lo tiene Jorge, que claro, ellos llegan y ven en todos lados, calco de Diego, banderita de Diego, camiseta de Diego, para acá, muchachos, esto es Diego Armando Maradona. Y dijeron, sí, y esta es la camorra. Es vivir y dejar vivir, no me jodas más. Y entonces, la camorra termina utilizando para, ¿cuál es la mejor forma de habilitar un local de juego clandestino? Una foto con Maradona. Foto con Diego, el local, para ser automáticamente legal. Y así le pasaba sistemáticamente. Y eso fue muy difícil de soportar porque además estaba siempre el ojo crítico de todo el mundo, de aquellos que son los guías éticos y morales de la sociedad, siempre indicándole lo que tenía que hacer. Y él no quería ser como querían los otros que él fue, él quería ser como él quería, porque cuando él no era nadie, nadie le dijo cómo tenía que hacer para salir de ahí, se la tuvo que hacer él. Entonces era como, también una manera de reivindicar su clase o sus orígenes y también con esa rebeldía típica de aquel que no quiere ceder ante las presiones o ante los mandatos de quien quería hacer de la vida. Maradona es como una marca muy fuerte que tenemos en nuestra historia. Construyó un punto épico muy alto, sobre todo en ese Mundial 86, la obtención de la Copa del Mundo, un país cruelmente exitista como es el nuestro y Maradona logró como jugador algo que fue soñado por un país como el nuestro durante muchos años y además le hizo dos goles a los ingleses. Maradona puede sacar por Enrique siempre, Maradona es un drible, se va, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Balmano, entra Maradona, con el gol, y con el gol, y con el gol, y con el gol. Uno fue con la mano, como está vive esa criolla, y el otro valió por dos y terminó siendo el mejor gol de la historia de los Mundiales. Sobre el tema del liderazgo, el momento especial de Diego del 86 es relativo, Argentina tenía en términos temperamentales un líder intelectual como Valdano, un líder de temperamento como era Ruggeri, y además estaba ese líder incomparable que era Diego. Diego de esa muestra el liderazgo especial en el 90, cuando juega todo roto, cuando se pelea con toda Italia, que le silban el himno en la final y el tipo insulta a todos los italianos vía satélite. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí lo que más me dolió fue que me silbaron el himno que no se lo voy a poder perdonar en mi vida a todos los italianos. Maradona asumía la derrota como propia, él era la derrota y él era la victoria, sin entrar en esto de egoísmo, viéndolo de otro lugar. Diego era un protector, luego de jugar al lado de él me sentía protegido por Maradona y eso me parece que lo daban al sentido mucho de sus compañeros. Estaba Maradona en la cancha y vos sabías que él te protegía, él estaba ahí. ¿Es justo que Alemania se llevara el campeonato mundial? No, ¿cómo me va a parecer justo si yo jugaba contra, querido? Yo no me puedo parecer justo de ninguna manera, lo que pasa es que las manos negras existen también en el fútbol. Diego, ¿volverías a Italia después de lo que pasó? Presidente, gracias por todo. Chau, Diego. Que Dios te va a dar. Había ya una campaña en contra que tenía que ver también con el interés del poder, en este caso el interés del Napoli, desprenderse de ese limón que ya no tenía más jugo. Todo el mundo sabía que Diego se drogaba, ¿eh? No solamente Napoli, también las autoridades del fútbol mundial lo sabían. Pero seguía rindiendo, seguía llenando estadios, seguía sirviendo. Entonces, después, cuando ya el problema, su problema, o en todo caso, todo eso tremendo que le pasó a través de la adicción era insoportable, y bueno, ahí entonces lo tiraron como cuando se tira un pucho, ¿no? Eso no te sirve más. El 17 de marzo de 1991, después de la victoria del Napoli por 1 a 0 entre Bari, Maradona fue seleccionado por el control antidoping y el resultado dio positivo. A partir de ahí, ya nada fue igual. La liga italiana lo suspendió hasta junio del 92. Y el 26 de abril del 91, lo detienen en caballito por tenencia de drogas. Diego entra en el póster de los 90, de la mano de Memem y Tinelli. ¿Hablaste largo alguna vez con él? Sí, varias veces. Te recordan algunas. En el 93, por ejemplo, un muy largo rato cuando él estaba suspendido en el campo de Antonio Alegre que era presidente de Boca en el 25 de mayo y no me voy a olvidar nunca de esa charla. La droga es una porquería, hagan lo que quieran conmigo, pero se engañan si creen que yo soy el único. ¿Sí? O Charlie y yo somos los únicos. ¿Saben qué? Se están jodiendo cientos de miles de pibes y yo ese Diego lo pongo muy arriba. No se puede hablar de droga y poner el cartel Maradona cuando los chicos no saben lo que es la droga. Eso es lo que me preocupa a mí. Hoy se cae uno por la calle y dicen la droga porque le pasó a Maradona porque el futbolista Maradona el futbolista se haya equivocado con la droga. y en las escuelas vos fijate que en las escuelas no hay absolutamente ninguna cultura de droga para los chicos. Eso es lo que me jode realmente. Pero me jode de verdad porque si hablan de Maradona yo acepto que me equivoqué que me pongan de mal ejemplo pero denle una educación a los chicos también. El pibe podía volar a centímetros del césped y podía tener manos en los pies y cagarse de risa jugando el juego que ya casi nadie jugaba pero no alcanzaba. Tenía que dormir menos producir más hacerse cargo de la alegría del país sentirse culpable por los duelos llegar temprano salir tarde decir que sí firmar aguantar el flash estrechar las manos de los presidentes de los gerentes de los directores de los ejecutivos de los ministros de los líderes de opinión de los hijos de puta de los miserables de los periodistas de los sonrientes de los jueces de los bardugos y de los vendedores. Cuando el pibe se dio cuenta estaba solo y estaba tomando y después estaba tomando acompañado y después estaba solo de nuevo y todo le dolía igual y estar más despierto lo hacía ver más cosas y la paranoia lo depositaba en los detalles y la trampa ya se había cerrado. Mi corazón me dice que yo voy a jugar el mundial tengo una ilusión muy grande pero también no me quiero cebar no me quiero pasar porque si vos decís que ya con una semana de entrenamiento ya estás adentro del mundial me parece que es un poco soberbio no quiero. ¿Qué te querés probar? ¿Ya es una altura a la que ya llegaste? ¿Es como un alpinista que llegó a la cumbre no sé del capa 2 o del nanga pravato ¿y para qué recorrer el mismo camino? ¿Para qué? Y bueno y al final fue eso que Dalma y Janina no lo había visto jugar un mundial en directo y él les quería dar el gusto. Yo creo que en realidad lo quería jugar él y de paso pero bueno pero él era un apasionado yo creo que él sigue siendo jugador y no hay un técnico que tenga el coraje de ponerlo pero él se va a sentir jugador por eso tampoco asistí cuando él se despidió del fútbol en la cancha de Boca con esa historia porque le dije a mí no me engañás ¿qué te vas a despedir? lo despedite para otro creo que eso fue el motor de su entusiasmo y fue yo siempre lo pienso fueron 12 días maravillosos tal vez los más lindos que yo viví yo era testigo día a día del esfuerzo brutal que hace un adicto para pelearle al síndrome cuando aparece y él hasta fue capaz de dejar la cocaína en Buenos Aires y ir a a la pampa a enfrentar el gran desafío no de prepararse para el mundial eso era lo de menos para enfrentar el gran desafío de hacer de una vez por todas de lado a esa porquería ¿no? y sí fue muy emotivo claro yo lo recuerdo lo recuerdo siempre con con mucha emoción esos días que pasábamos porque el primer día que llegó me me dijo ¿dónde me trajiste? porque en el lugar lo había elegido yo a Fiorito te traje vos tenés que salir de Fiorito para llegar otra vez a 40 kilómetros de Santa Rosa en medio del monte Pampeano estábamos solos con los empleados que a veces ayudaban en alguna cuando armamos partiditos de fútbol para hacerlo trabajar a él la entrada quedaba a dos kilómetros de la casa principal y allá en la tranquera estaba todo el periodismo estaba todo ese mundo que yo quería evitarle por eso no fuimos tan lejos fue una prueba de carácter brutal y creo que una prueba de amor brutal pero no solamente a Ciudad Alma y a Janina creo que fundamentalmente a la pelota él no quería que la pelota se le fuera y la cocaína se la estaba alejando cada vez más y eso eso para mí fue maravilloso soñé de que hacía el primer gol con Grecia y me venía a abrazar de Janina Hidalgo una cosa una cosa que que la soñé y bueno que Janina Hidalgo no podrán entrar a la cancha seguramente pero pero fue un sueño muy lindo se viene el equipo argentino señoras y señores carica que no Diego pégate Diego 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 gola 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 go 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 cuando vieron que a diego no lo podía manejar porque digo no no iba a ese mundial estaba con muchos problemas luego se cuidó se entrenó se fue a la pampa se preparó y le encuentran un antidote sospechoso y le dan dos años es criminal pues imagínate que un tipo que toca el violín le dan dos años y le sacan el violín y les al revés se hubiese podido haber penalizado de otra manera de que vaya a entrenar a los juveniles de hacerle es y tratar de recuperar o si fue una venganza yo creo que lo asesinaron a los 21 y medio cariño 25 de junio de 1994 final del segundo partido de la selección argentina en el mundial de eeuu la enfermera su carpenter se lleva a diego de la cancha y la imagen recorre el mundo entero yo creo que lo del 94 salir del brazo con la gordita y después ser expulsado del país fue muy duro la frase probablemente de mayor precisión en las metáforas maradonianas la más sincera pudo haber sido me cortaron las piernas lo quiero dramatizar pero créeme que me cortaron las piernas me cortaron las piernas a mí le cortaron las piernas a mi familia los que están al lado mío exacto los que están al lado mío lo que siguen estando en un momento por más que esté rodeado está solo es como que es muy difícil te repito hoy a lo mejor a través de la evolución o de que hace mucho tiempo que esto se ha hecho costumbre puede ser que el jugador logre aislarse de otra manera pero sí yo creo que él sentía esa soledad sobre todo él hubiera querido recrear en nápoli en cierto sentido hubiera querido recrear el ámbito de su origen no estar con la gente que él sabía estaba seguro que no le iban a fallar y en la que él podía confiar en cambio ese ambiente ese salto que había pegado creo que alguna vez lo dijo a mí me pegaron una patada me pusieron encima de la montaña pero nadie me dijo lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacer creo que lo sintió mucho y si a veces se adivinaba en su cara hacia una especie de cosa parecida a la tristeza al desencanto y solamente yo creo que digo era plenamente feliz cuando cada domingo pisaba la cancha y al comenzar a jugar y él también lo expresó y ahí ahí se terminan todos se terminan las angustias se termina el miedo se terminan los temores cuál es la razón fundamental de la admiración por un número uno la admiración por un número uno es la admiración de todos sus colegas los colegas a lo mejor no iría a tomar un café conmigo pero no dejarían de decir es el mejor porque se equivoque uno no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero porque una cosa respetada en el mundo del arte de la cultura de la literatura y de la música es reconocer al número uno y maradona logró esta humanidad y entrega para mes y mes y otra vez para el cuadro que me deje para mes y atención viene el remate de vez y piloto que da el cuerpo de segovia a ti no traves el día que ya por rápido para ecuador y me de bien toque para mes y qué te parece messi así viéndolo como futbolistas hoy es el mejor del mundo el jugador de fútbol como los perros de casa tienen una genética si voy a romperlo de casa y lo encerrada de lo tenés tres años lo encerrado la gala y si no sabe casa nada obvia él tiene esa genética de futbolista que pertenece a su barrio a su ciudad que son muy futbolera pero también tiene otro compromiso con la historia del barcelona él llega a lugares increíbles por ser un pibe bueno que no habla mucho y porque fue rodeado de tipos que son grandísimos jugadores él se hace amigo de ronaldiño que lo ama y niesta la dirección de guardiola antes de riscar que también es un holandés que le gusta jugar en un equipo que está muy protegido en todos los aspectos con mes y si jugaste cuatro campeonatos no tuve la suerte de pasar del valor estaba sentado en el sí cuatro años y cómo es mes y es un tipo raro mes y yo creo que es el gran el gran problema que tenemos como no está en twitter como no en instagram como no tiene que estar expuesto como no como no da entrevistas como no está expuesto es raro antes el que salía en una entrevista o salía en un programa era lo excepcional o el excepcional es no salir físico en alguno de estos ejes y como él no lo es pues parece excepcional pero por mi trato que no tuve es todo lo contrario sí que él habla donde creo que un deportista tiene que hablar que es en el terreno de juego y tiene luego tiene una cosa maravillosa que él cuando pierde no busca la excusa diciendo que el entrenador es malo el club es malo los dirigentes son malos pero creo que hemos de aprender mucho de él en que en lo bueno y en lo humano lo hace ahí en el verde no se ayuda de todo lo de fuera para reivindicar su obra y su obra lo siento no es que habla por si sólo tiene una enciclopedia para que pueda hablar de la figura de messi se imparenta menos a lo que significa o a lo que queremos que un ídolo nos dé el héroe debe ser capaz de todo y alcanzar todos los objetivos que se propone luchar contra todos y salir ganador de todo de todo eso y vengarnos no porque todos nosotros necesitamos una especie de venganza siempre contra alguien buscar un enemigo y vengarnos de ese enemigo y messi no quiere pelearse con nadie messi lo que quiere jugar al fútbol y además está educado en otra idiosincrasia totalmente diferente y co ha convivido con la sombra de un maradona que dentro de la cancha ha tenido un poder emocional y sigue teniéndolo maradona vive entre nosotros sigue y evidentemente messi se ha criado en otro mundo y le ha tocado otra etapa del fútbol incluso la gente tiene una relación especial con messi lo ha aprendido a querer pero no lo termina de valorar porque él fue expulsado por el país y su padre también él porque ni news ni river le pudieron dar el tratamiento que necesitaba a los 13 años y el padre porque lo echaron del trabajo un país que lo protegió y le dijo te vamos a dar lo que necesitas ese fue españa se escribió ahí es algo muy fuerte muy pocos jugadores han triunfado del barcelona que han surgido del barcelona afuera de ese ecosistema con que te sentís más más pleno no está agarrar la pelota y el canal para adelante un chico viene del hambre y del barro y pianta al asfalto el otro pianta del asfalto a un mundo sublime que es barcelona entre uno y otro hay un vacío que es la búsqueda de poder identificar su apellido su familia su triunfo y su lugar en el mundo esta es la diferencia yo veo que messi en algunas en algunos partidos cuando la cosa no va no tiene esa o sea le cuesta esa rebeldía ese es al liderazgo esa llegada con los compañeros maradona entra un equipo impregnaba todo a todos lo hacía suyo al equipo y eso no sucede con messi pero son personajes distintos son otras no lo hago culpable por eso para mí messi no es culpable no ser maradona ese crecimiento contrasta con con la realidad del fútbol argentino entonces se empieza a hablar que no fuimos campeones del mundo que se todos empiezan a decir un montón de cosas pero messi nos hizo llegar a distancia gracias a messi no gracias a la organización del fútbol al esfuerzo del equipo y a sus virtudes somos muy complicados los argentinos muy raros muy especiales necesitamos de nuestros ídolos pero también la sociedad los maltrata todo el tiempo tiene una relación de ambivalencia amor-odio que no pasa en otras culturas en cualquier cancha de fútbol argentino por lo menos si vas con ese espíritu de ir a la cancha en plano observador a los cinco minutos te vas hastiado de las cosas que hacen y dicen en una cancha de fútbol porque si que jugamos como somos y si si nosotros no somos capaces de defender esa relación afectiva del público con el fútbol y no la utilización miserable que han hecho del fútbol a través del mundo de los negocios estamos perdidos debe ser inmancable tener todo un país pensando que vos vas a llegar a tal lugar pero hay otro hay otro problema también hay una profunda desculturización en este país no se puede creer porque creen que por esa y si salimos campeones del mundo que se va a resolver el problema de fútbol no vamos a estar contentos vamos a reír baja nos reímos felices salimos al abuelisco y a los 30 días cada uno vuelve a su club y el fútbol vuelve a ser el mismo qué pasó en algún momento estuvieras mal con la gente que todo un estadio te puteara por ejemplo sí y cómo es que te putean 100.000 personas que en guardiola no me he puteado 100 personas pero yo bueno yo he conocido gente que le ha pasado eso por eso le pregunto no hace mi persona me han puteado pero mi padre estaba ahí y él me han puteado pero ese no pero yo empecé en un club como el barcelona de un 12 13 años donde allí en un campo pequeño ya te insultaban o ya te decían cuando juegas mal qué malo eres y le mirabas y le reconocías la cara porque eran pocos claro le veías ya eres tú el que me hagas y uno es uno como todo sea se habitúa hay dos maneras de combatir con eso un hundiéndose o uno diciendo voy a por ti te voy a demostrar de que estás equivocado porque al final el deporte siempre te da cuando uno tiene el valor en los pies el jugador el que tiene la fuerza es él no tiene el periodista no tiene el aficionado y ahí y revelarse entre eso es el que al final es una selva el que el que supera eso es el que subsiste y el que es capaz de permanecer durante mucho tiempo se terminó para mí la selección como dije recién son cuatro finales no es para mí lamentablemente lo busqué era lo que más deseaba no se me dio pero pero creo que ya está nunca se ha depositado tanta presión en un juego de fútbol yo creo que en la historia del fútbol como lo ha soportado messi messi es un líder futbolístico y afectivo pero no es un caudillo es rara la relación de la gente con los ídolos porque por un lado es como que los quiere los admira y tal y por otro es como que también en algún punto los odia porque es como que pasar un lugar que ellos no pudieron pasar es como una relación de amor y odio media rara no sé si vos coincidís con puede pasar con ese sí y con cuando eres joven quieres probablemente quieres llegar donde tuvimos de estar y cuando no están es con una pequeña frustración que a veces las tomamos con ellos sin un claro sin tener a veces alguna alguna culpa de ellos pero esas veces también es ansia del mito de levantarlos mucho no de darle un valor que al final no se tiene uno entiende con el paso del tiempo cuando muchas veces a uno elogian por simplemente ganar incluso en ese momento dice que burradas están diciendo se exageran un poco de la misma manera que cuando te ponen a parir en este mundo donde hay que vender todos sabemos que hay que llevarlo al límite en lo bueno y en lo malo hasta los propios jugadores se han dejado engañar por esa premisa esa aparente verdad y actúan en consecuencia entonces empiezan a declarar que lo único que sirve es ganar y así se va deformando un poco el espíritu se sabe de por sí que el fútbol es una competencia desde los ocho años nos educaron nosotros los jugadores de fútbol sabiendo que hay un ganador un perdedor no pero que eso no se controla de pronto no depende solamente de un jugador o de un equipo en un montón de factores hasta de un poco del azar también la suerte interviene en el el fútbol es un negocio cínico que aprovecha un poco las esperanzas de los tipos que no tienen esperanzas yo creo que no yo no estoy de acuerdo yo creo que el deportista tiene mucho miedo a fallar tiene miedo a pasarlo mal tiene medio de excepcionar a toda su gente serían cínicos y dijeron me beso un escudo y luego les da igual lo que la hinchada o la gente piense que es más lejos de la realidad jugador cuando pierde lo pasa muy mal él no hay que un ser humano que se meta delante 80 mil personas es decir me da igual lo que suceda y si me putean me putean todo el mundo tiene mucho miedo a ser puteado todo el mundo tiene el miedo a que su obra lo que él hace o no sea reconocido este mundo te oprime te oprime el mundo del fútbol permanentemente llegan mensajes pero que después sobre todo con la madurez cuando ya cruzaste los 30 31 años me parece que uno lo va gestionando de una manera y además vas contra reloj no sabes que dentro de cinco años estar tirado en tu casa con tus hijos jugando y ya el fútbol se terminó que te enseñó el fútbol que aprendiste del fútbol primero es un lugar de expresión pero sobre todo la solidaridad es una tropa como mando nada se puede hacer en las líneas inclusive si hay alguno que se distrae de como una tropa como mando si hay un boludo que está mirando la luna y prende un cigarrillo le tiran 14 bombas y es un juego de de una terrible concentración y en la formación de los equipos hay una solidaridad que si no no se puede el vedetismo de algunos jugaban mejor que otros se muere entrenando porque se dan cuenta que no puede y eso para mí qué sé yo se te hace como una manera de vida también y qué hace frente a ese argumento con el tipo que te dice el fútbol es arte porque hay mucho de imprevisible hay mucho de emoción en ello muchísimo no sólo al aficionado de esa camiseta sino el aficionado neutral que pueda haber algo y en un momento algo esperado puede decir guau lo que ha hecho este tipo y en esto toda cosa que produzca emoción de verdad lo podemos llegar a la gente que va a ver un cuadro pero yo creo en ese romance entre los tipos que han sabido tratar la pelota una manera diferente y pretender darle una cosa casi humana a la pelota es un vínculo muy raro hoy más distorsionado porque compras pero tengo cualquier esquina pero cuando yo era chico y te ibas de vacaciones un mes al medio del campo si se te pinchaba esa pelota no juega más a la pelota en todo el verano entonces ese romance es muy poderoso y dio lo ejerció como poca gente en la historia a mí me hacen muchas gracias los dirigentes con los políticos cuando dicen no porque la gente piensa que un político no sabe lo que la gente piensa son millones de personas yo no soy capaz de pensar lo que los aficionados de mi equipo de otras piensan de mí no lo sé seguro a mayor altura más más introspectivo te vas volviendo más cerrado te vuelves y uno piensa en intentar estar bien con lo que hacen el grupo reducido de gente que uno tiene si luego esto produce bien a los demás también si no pues mala suerte yo siempre todo mi profesión de hacerlo bien siempre sabiendo que si mañana me tengo ir mejor el día que deje de entrenar no será una gran pérdida para mi salud para mi vida diaria de poder irte cuando tengas ganas un amigo mío cuando empecé digo entrena con la carta de misión en el banquillo de renuncia es la mejor manera para poder la libertad de tomar decisiones cuando estás muy atado aquí qué pasará si me echan y qué desgraciado voy a estar o qué triste me voy a convertir entonces uno no lo deja creo de ser de estar muy muy liberado de tomar las decisiones o de sentir lo que uno pueda sentir es la mejor manera y para eso es necesario siempre mis jugadores no me hacen ni puto caso pero siempre les digo les digo tener inquietud tener hobbies tener a porque esto se acaba muy temprano y luego la vida es muy larga y os gusta la fotografía la pintura ir de viajes que sé yo cualquier hobby meteros en ello en esas tantas horas muertas que en otra vida en alguna vida porque se acaba a los 35 36 hasta los muy rápido hasta eso tienes mucho tiempo y las 24 horas si no tienes que hacer nada 24 horas se hacen muy largas durante el día muy largas seguimos escuchando críticas seguimos escuchando gente que que nos mata yo me equivoqué y pagué la pelota no la pelota no se me ha hecho el programa de hoy en realidad termina como un espejo porque los malditos son diego y messi o los malditos somos nosotros mismos capaz los malditos seamos nosotros cuando queremos obligar a los demás a que completen nuestra vida nuestros ídolos son la muestra concreta de nuestros sueños pero son también la exhibición de nuestro miedo ahí están a donde nosotros no pudimos llegar les ponemos trampas a los dioses para verlos caer como personas el ticket al infierno no tiene paradas y a veces nos tranquiliza verlos ahí tan débiles como nosotros los malditos los malditos los malditos